El vídeo que van a ver a continuación no es mío, lo tomé de una página de Facebook, es un descenso tipo downhill en las montañas de Ciudad Bolívar aquí en Bogotá, Colombia, espero les guste. Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!